Días que las y los afiliados de OSDE no tienen ningún tipo de cobertura de esta prepaga, por eso vamos a conocer más detalles y qué es lo que se viene para las próximas semanas en relación a este tema de la mano de Lissandra Dietler. Establecemos el contacto con nuestro móvil, allí se encuentra ella para brindarnos más precisiones. Lissandra, te escuchamos. Así es, Pau, y justamente para hablar de este tema y de este conflicto que está teniendo la Federación Médica de Entre Ríos, la FEMER, justamente con esta prepaga, con OSDE, nos encontramos aquí con Fernando Vázquez Vuelta, quien es presidente de la FEMER, junto con otras autoridades también, para explicar en qué consiste puntualmente el conflicto o por qué hoy no se está cubriendo los afiliados de OSDE puntualmente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Lissandra. Sí, es así como lo manifestabas. Tenemos un conflicto que en principio era con todas las prepagas, un poquito resumiéndolo, fue desde fines de febrero en un consejo directivo de toda la provincia, se decidió denunciar los convenios con las prepagas, ya que estos no acompañaban el contexto inflacionario que estábamos teniendo en el país. Se denunciaron los convenios y se empezó a trabajar en forma conjunta para llegar a acuerdos. Estos acuerdos han ido progresando y han ido, te diría, están siendo beneficiosos para ambas partes y con todas las prepagas hemos arreglado prórrogas o arreglado inclusive nuevos convenios. No fue así con OSDE, donde no hemos podido acercar las posiciones. Llegó una propuesta de OSDE para el mes de abril, que se envió a los círculos médicos, se hizo otra vez un Zoom con los presidentes de los círculos médicos departamentales. Tal vez lo explico, pero tal vez vos lo sabés, Lisandra, la Federación Médica de Entre Ríos agrupa a los círculos médicos departamentales y en sí agrupa a 2.500 médicos distribuidos en toda la provincia. Esos presidentes de los círculos médicos departamentales son los que votan y es el consejo directivo de la Federación Médica. No se logró llegar a un acuerdo, estos valores que mandaron para abrir OSDE se votó, los círculos médicos decidieron no aceptar esto, que inclusive está muy por debajo, hay varias obras sociales que están por arriba de lo que ofrece OSDE. Y las otras prepagas sí hemos llegado a acuerdo, no solo de los valores, sino de los nomencladores, que es el codigario con el cual trabaja el profesional médico. Estamos esperando en el día de hoy una nueva propuesta para el mes de mayo y probablemente a principios de la semana que viene hará un Zoom con los presidentes y bueno, llegaremos a alguna decisión. ¿Y qué va a pasar mientras tanto con los afiliados? Los afiliados hoy por hoy, hoy es el día número 21, que no tienen el crédito asistencial por parte de OSDE. Es decir, si un afiliado de hoy por hoy va a un profesional médico de esos 2.500 que hay en la provincia, lo atiende en forma particular, le emite una factura y ese afiliado, ese socio de OSDE va y reclama el reintegro correspondiente. Hasta ahí te puedo decir yo. Claro. ¿Y saben si se reintegra alguna parte, si se efectiviza el reintegro? Tengo entendido que sí. No sé si total o parcial, pero tengo entendido que sí. Nosotros hacemos el acto médico, lo atendemos como corresponde al afiliado, digamos, sino que en vez de recibirle el bonito que te da OSDE, se le cobra y se le da la factura correspondiente. ¿No es menor el tiempo que resaltás, Fernando? 21 días ya sin la cobertura correspondiente. Digo, ¿el interés está por parte del AFEMER de seguir negociando? Mira, a mí hasta me preocupa estos 21 días porque, como lo digo varias veces, nuestra función de Federación Médica es hacer acuerdos con las obras sociales para que los médicos tengan trabajo médico. Esa es la función nuestra. Nuestra intención es hacer acuerdos, no deshacerlos. Por eso me llama la atención de que no hemos todavía acordado. Creo, y tratando de ser optimista, creo que sí, que vamos a llegar a buen puerto a la brevedad. ¿Y ahora se esperaría hasta mayo? No, ahora el martes, en teoría, vamos a tener un Zoom con los presidentes. Hoy, en el día de hoy, si es que llega, se va a mandar a los círculos médicos departamentales la nueva propuesta. ¿Qué sería para vigencia mayo? Esa es la idea. Pero esperemos solucionarlo a la brevedad. Totalmente. Esperemos lo mismo, sobre todo para la gente y los pacientes que están en el medio y también para los profesionales, ¿no? Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Hasta allí, bueno, la palabra de autoridad desde aquí de la Federación Médica de Entre Ríos. Problema, conflicto que está teniendo en este caso la prepaga de OSDE y, como decíamos, aquellos afiliados que hoy en día tienen que ser atendidos como pacientes particulares. Gracias, Lisandra. Esperemos que esto se pueda solucionar. Hasta luego. Hasta luego. Hay viento norte, ¿eh?